Y con la señora Cuquita Bustillos, la gobernadora indígena aquí en el municipio de Delicias, está haciendo una invitación a una actividad, platícanos. Sí, buenas tardes, estamos haciendo una invitación que es la venta de tamales, que son las actividades que estamos haciendo para recaudar un fondo para beneficio de las mismas tarahumaras del asentamiento de aquí en el municipio. Y mañana los invitamos, vamos a estar en el Mercado Morelos, en el local 37, es en el interior, que el licenciado Soto, junto con otra persona, nos hizo el favor de apoyarnos con un local. Entonces, claro que también vamos a estar ahí distribuyendo lo que son las artesanías que nosotros hacemos, y este igual los trajes típicos, y hacemos la invitación para los que necesiten costuras para el 20 de noviembre, que son los vestidos revolucionarios, y este ahí mismo nos puedan localizar. Entonces, los esperamos mañana en la venta de tamales que vamos a empanizar bien ricos. ¿Picositos? Pues, no tantos, para que puedan comer hasta, porque es muy picoso, no creo que. Yo sí le compro, en picos. Oiga, ¿y también va a abrir una tienda ahí de artesanías? Estamos en eso, de hecho ahorita necesitamos arreglar un poco más el local, porque sí está un poco maltratado, pero esperemos arreglarlo pronto, y vamos a estar ahí, sí, para distribuir la mercancía, y tener un espacio para la venta de artesanías que nosotros elaboramos, porque de hecho ahorita nosotros ya tenemos tiempo trabajando en la asegurada, por medio de la directora de la asegurada, conseguimos material, igual nos están prestando máquinas de coser ahí para las costuras, entonces como no tenemos local donde distribuirlos, entonces ahorita pues ya tenemos ese local, es en el Mercado Morelos, entonces esperemos que vayan y nos visiten, y pues a consumir los productos que nosotros hacemos, y por lo pronto mañana pues vamos a estar con las actividades de la venta de tamales. Ok, muchas gracias.